Disparar a Hopper. Esto no es literatura, es un panfleto, o quizás otro blues en un catálogo. La marca de una huella lavada por su extravío, discursos a cara descubierta a sabiendas de la mala conciencia y sus efectos. Fue en el Museo Histórico de Copiapó donde se desarrolló una lectura de poesía, micro relatos y alegorías de la obra Cortes de escena del autor de origen porteño Jorge Polanco, el cual en su visita por la zona leyó fragmentos de su obra más reciente para construir un conversatorio con el público asistente. Cortes de escena es un libro de micro relatos, poemas en prosa y alegorías, que trata de hacer una relación entre las imágenes, el cine, la figura de la imagen de la escena, pero también tratando de que el lector tenga, que le genere una reflexión, pero que sea como en la brevedad. Jorge tiene una amplia trayectoria en el mundo de la literatura ya, y se encuentra en Copiapó coyunturalmente, siempre, ya había estado con nosotros en alguna oportunidad, y ahora él anda haciendo un trabajo que tiene que ver con el rescate de la poesía y la memoria, la poesía y el arte visual, digamos, en los tiempos de dictadura. Y aprovechamos la coyuntura, como lo conocemos de antes, ha trabajado con nosotros, y entonces armamos esta lectura, porque teniendo acá a Jorge, y no va a ser una actividad cultural, digamos, era muy procedente. En la biblioteca del museo, las ideas en primera persona hicieron eco de las obras que rodeaban los estantes de la habitación, citando a los referentes de los más diversas artes como la literatura y el cine, una obra que también responde a las experiencias del autor canalizadas a través de la creatividad en clave de prosa o micro relato, como muy buen relato el autor en el encuentro. Por una parte es una alegoría, y por otro lado es la potencia que tienen las imágenes ahora para dar cuenta de una reflexión justamente a través de las imágenes. Es una relación poética, es una mirada también visual, justamente cortes de escena, o sea, como cortes que se dan como una mirada. Las grandes apuestas institucionales son por los grandes espectáculos, por espectáculos masivos, y nosotros somos de alguna manera quienes llenamos ese vacío de disciplina más fina, más delicada, que generalmente no tiene mayor convocatoria, pero que sí tiene, digamos, adeptos. Al menos una docena de asistentes disfrutaron la obra del autor radicado en Valdivia que imagina construir relatos, poesía y otros para reinterpretar la realidad desde la literatura. Una breve muestra de cómo se vive por estos días la cultura en Atacama.